Vamos con más de las inquietudes de nuestras vecinas y nuestros vecinos en micondominio.com en alianza con el solidario de la televisión Elías Santana y Juancho Fígalo. En pantalla completa, pregunta Ana Teresa Uribarrí desde Lechería en el estado Anzuategui. ¿Es conveniente que un vecino de 83 años se postule para ser miembro de la junta de condominio, considerando estos tiempos de pandemia? Elías. Bueno, lo primero, hágale la pregunta a Joe Biden en los Estados Unidos, que a los 78 años se va a juramentar el próximo 20 como presidente de ese país. Obviamente la edad, la condición religiosa, las preferencias sexuales, cualquier tipo de modalidad que adopte cada uno de los copropietarios, incluso su condición etaria o de salud, no es un obstáculo. Si el vecino desea, si es copropietario y desea postularse, tiene el derecho a hacerlo. Nadie podría tomar la decisión por la comunidad de decir, no, esta persona no se va a postular. Incluso los morosos tienen el derecho a postularse. No deberían ser electos. Si alguien está moroso, no deberíamos votar por él. Pero en el caso de un vecino de 83 años que quiere participar en la junta, bueno, primero agradecerlo, que alguien quiera ayudar, que alguien quiera participar. Y luego, con respecto a su salud, las reuniones, las actividades de una junta de condominio no tienen por qué ser presenciales en los tiempos que corren. Basta una llamada telefónica, un grupo de correo electrónico, un grupo de WhatsApp entre los miembros de la junta y lo podemos eximir a él de asistir o de estar en reuniones para preservar su salud. Supongo que ella se refiere al alto riesgo a esa edad del COVID-19, pero nosotros no podemos decidir. No, mire, usted ya no tiene edad. Si es un copropietario y desea postularse, ¿a quién le corresponde tomar la decisión? A la comunidad de propietarios que dice, ¿voto o no voto por este señor? Y además hay algo muy importante que es la eficiencia, la eficacia y la capacidad en un momento dado. Bueno, y la disposición, Juan Eleazar, después de todo un vecino que dice, mira, yo quiero estar. Bueno, parece, según me cuenta esta vecina, parece que el vecino estuvo anteriormente en la junta. Bueno, tienes más elementos para evaluar. Me gustó su gestión, no me gustó su gestión. Y eso va a indicar tu voto, pero no puede la junta tomar la decisión previa por encima de la comunidad. Y descartarlo de una, de antemano, por así decirlo. Gracias. 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 Gracias.